Hoy me acompaña... Enma Castro Enma Castro Enma Castro también Lustra zapatos, ¿verdad? Muy orgullosa Con orgullo y aquí atendiendo todos los... ¿Cuánto tiempo doña Emma lustrando zapatos? Ya tengo 38 años 38 años ¿Los 38 años aquí en San Pedro Sula? Sí, aquí en San Pedro Allí, aquí, desde que estábamos Ahí en la... ¿En el kiosco del parque? Ahí, ahí, ahí estábamos ¿Con estos críos sus hijos? Que aquí les di estudio, los críos Les di todo lo que ellos necesitaban ¿Sigue todavía? Y todavía estamos aquí, luchando para ellos también Doña Emma ¿Cómo ha sido un día para ustedes? ¿Cuál es? Dígame un día de lustrando zapatos ¿Cómo es todo el día? Relátenme lo que hace todo un día Desde que se levanta usted su casa Bueno, la verdad que Los hombros hacemos lo que hacemos en la casa Y después nos venimos a hacer las labores aquí A lustrar zapatos ¿Hace todos los quehaceres? ¿Deja el desayuno? ¿Hace todo y luego viene acá? Sí, acá es que primero Hago el oficio en la casa Y después me vengo a hacer Aquí en los labores de lustra botas A lustrar zapatos Y con orgullo Y esperamos a que los clientes Los apoyen aquí ¿A quién San Pedro vive? Mire, yo vivo en La Rivera En Asentamientos Humanos La Rivera En Asentamientos Humanos Sí, allá vivo yo Y con esto pues Obviamente con esto Ha sido su 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 Modus vivendi De esto vive usted Claro, joder Acabo que este es el único trabajo Y acabo que con mucho orgullo Estamos allí Ahora Me interesa algo ¿No van a trabajar hoy O sí van a trabajar? Ah, acabo que el primero Hoy es el día de nosotros Y acabo que qué Aquí estamos La lustrada de zapatos Vale 30 y 40 Mira, los vale 30 Ahora, el cambio de color Es otro precio Ahora tanto Una pregunta, doña Emma Tanta chavizada que ha salido ¿Vienen a limpiar tenis? ¿Vienen a lustrar tenis? ¿O solamente zapatos? ¿O solamente zapatos de cuero? No, no, no Aquí traen tenis Traen tenis blancos Tenis de colores Y zapatos, chinelas Burritos, botas Todo eso lo traen aquí También ustedes hacen cambio de color, ¿verdad? Sí, nosotros cambiamos color De café a negro O De café a A rojo vino Bueno, doña Emma Habla como habla Televisión digital La manda a supermercados La colonia Mil lempiras Para que usted va a comprar Su pequeña provisión Mil gracias Y que viva HCH Y gracias a usted también Dígale gracias a don Eduardo Maldonado Y HCH Ah, gracias don Eduardo Maldonado Y que viva HCH Bueno, gracias Ah, gracias, gracias Gracias, gracias Don Eduardo Maldonado Maldonado Macías Dígale aquí Y HCH Bueno, muchas gracias doña Emma Vea para acá ¿Vos sos el popular Chepeloco? No ¿Quién es Chepeloco? ¿Vos está? ¿No ha venido? ¿Vos? ¿Vos? Leiva Leiva, el popular Leiva Ya tiempo nos conocemos ¿Va Leiva? Ya, ya, ya ratito Ya día nos calienta el sol ¿Va? Más o menos Leiva, ¿cuánto tiempo tienes tú trabajando? Desde 1979 Antes de que se hiciera la zona peatonal Antes de la peatonal Sí ¿Mucho tiempo? Ya, ya muy Ya hace un ratito ¿Cuánto, o sea Un buen día ¿Cómo te va un buen día? Bueno Barea Barea Hay de días de 500 Días de 400 Según como usted Como decimos nosotros Según como usted la marea Me decía Dunia Ustedes tienen un cuadro de turno Un rol de turno Porque el propósito es Trabajar las 24 horas ¿Va? Aquí Como decimos nosotros Aquí somos 24, 7, 12 ¿24? 7, 12 ¿7, 12? Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Y los 12 meses del año Ni en pandemia Ustedes se pararon Bueno Yo me quedé Porque Me dio el El COVID Y entonces Tuve que hacer Alto a eso Porque no podía venir Estando enfermo ¿Aquí se perro vía? ¿Está mi alejía? Sí En la colonia Mi Esperanza Mi Esperanza ¿Con esto has creado Tu familia Tus hijos? Con esto he hecho Profesionales a mis hijos ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro ¿A los cuatro Los hiciste profesional? Tres de ellos Y un nieto ¿Un nieto? Un nieto que Él es técnico En refrigeración Él sacó su Bachillerato En Administración de Empresa Administración de Empresa ¿No? Es admirable El trabajo de ustedes ¿No? Y gozan de la simpatía Del pueblo ¿Ustedes? Sí Hoy en día La gente los acepta Tal como somos Antes La gente los miraba de menos Los tenía miedo Pero era Por el mismo modo Viviendo De 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 ¿Tienes algún Padecimiento? Un accidente Que tuve el año pasado Un motociclista Me atropelló Y me dejó mal del pie Bueno Aquí te entrego Un bono De 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 Gracias Nombre De Eduardo Maldonado Nombre De HCH Gracias HCH A Don Eduardo Maldonado Y que el señor Tenga mucha Prosperidad Con él Bueno Leiva ¿Cuántas Adicciones Leiva? 6 6 5 6 5 Te adicta Leiva Bueno ¿Y hoy van a trabajar ¿O no? No van a trabajar ¿Ah? ¿Ah? ¿Van a trabajar? Ajá Acá está el otro El otro amigo también ¿Con quién tengo el gusto? Con Lely Humberto Zúñiga Lely Humberto Zúñiga Mucho tiempo acá también Hace 40 años casi 40 años Mire Que no me he encontrado Con uno de ustedes Que tenga 10 años Que tenga 8 años Solo de 30 a 40 Para arriba Correctamente Ya ustedes se conocen Muy bien Entre todos O sea Que nosotros ya Ya los conocemos Uno al otro Ya como Más o menos Sí ¿Cuántos hijos Tiene usted? Tengo 5 4 ¿Los logró crear aquí? No No se entregaron conmigo Los hipótesis Prácticamente ¿Sí? ¿Aquí en San Pedro vive? Sí, aquí en San Pedro Bueno Le voy a entregar una Mire Muestran aquí a la cámara Para que vaya a supermercados Colonial A supermercado La Colonia Perdón A supermercado La Colonia Cualquier supermercado La Colonia Gracias por A nombre de HCH Gracias por El apoyo que nos dan a nosotros Supuestamente Nosotros estamos bien Digamos agradecidos Por todo Y gracias a HCH A Eduardo Maldonado Gracias por el apoyo Bueno Gracias Vamos a continuar Ey, ¿por qué no salgamos? Nos vamos para allá Vamos aquí Hagamos más dinámico Esto aquí Ey, aquí está el hombre Miren Yo quiero hablar con el hombre Aquí de la silla de ruedas Hablemos Me voy a sentar aquí yo Permítame Me voy a sentar aquí yo Aquí me voy a sentar yo Con el hombre Ya vamos allá Con el hombre de la silla de ruedas Aprovechado Ni tiene los teléfonos encendidos ¿Está HCH o no televisores? Me imagino que ha sido Ahí está HCH Ustedes son HCH Voy a hablar aquí con el hombre ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es José Bernabé Vázquez Ponsa José Bernabé ¿Vos no es HCHP loco? No Aquí es HCHP loco, ¿no está? Yo lo que te quiero decir Allá está trabajando ¿Cuál es? Ya pasó HCHP loco por acá Hombre HCHP loco ya le digo ya Ya va, ya lo entrevistamos José, ¿cuánto tiempo tenés aquí José? Como Lustrabota Aquí en la asociación yo tengo 33 años de trabajar Pero tengo 40 años de ejercer la profesión Fíjate que he hablado con todos los demás compañeros con los que he hablado No encuentro en Lustrabota que diga que tengo 5 años, 8 años, 10 años Solo dicen de 30 para arriba Sí, la profesión es veteranos de guerra Veteranos de guerra ¿Cuántos años tenemos? 32 ¿Trabajando con Lustrabota? No, más de como 40 años, 33 aquí en la asociación ¿En la asociación? Sí ¿Sí? 33 años, sí ¿Tu impedimento no te impide, verdad? La verdad es que en esta vida Contame tu historia, contame tu historia La vida es todo un reto El simple hecho de nacer es un reto Y nacemos personas con retos especiales Fui afectado por la poliomielitis Pero eso no ha sido un impedimento para que yo pueda desenvolverlo en mi vida ¿Con esto has mantenido a tus hijos? Sí, tengo una familia, tengo 3 hijos Y educados y sacados adelante a puro esfuerzo con mi esposa Una gran mujer que me dio Dios ¿Sí? ¿Ya tu hijo es tan grande? Sí, el mayor tiene 29 años Reside aquí en San Pedro Tengo una de 25 y una de 21 que están en Estados Unidos ¿En algún momento no te han dicho, papi, deje de trabajar ahí, vengase para acá, que lo vamos a tener nosotros? Sí, ellos me dicen a cada rato Pero yo siento que si yo me voy a descansar, pues hasta ahí voy a llegar ¿Y te vas a morir? Voy a morir, porque esto es lo que me da vida ¿Esto te da vida? Sí, me da fuerza, me aliento para adelante Entonces yo tengo que trabajar hasta donde Dios quiera De ahí para allá, él va a decir Si te quitan la calle, si te quitan el trabajo, sentís que no... Sentís que hasta ahí llegaste Ah, sí, hasta ahí llego, sí ¿Qué vas a estar haciendo en la casa? Nada Nada, sí, vegetando, muriendo Sí, como decía mi mamá, Dios la tenga en gloria, mi amada madre ¿Qué te vas a hacer? Vas a estar sacando versos, papi Sí, haciendo nada Entonces la persona dice que una mente desocupada es un laboratorio de maldad Y entonces no hay que... Una mente ociosa no piensa en nada positivo Exacto, sí, exacto Solo cosas malas Y al menos aquí, pues yo gano mi salario, me mantengo y paso entretenido Sí, bueno Bueno, importante tu testimonio, o sea que te pegó... ¿A qué edad te pegó Poliominito? A los cinco años de edad ¿A los cinco años? Sí, cinco años de edad Y tengo 61 ahorita Eso no te ha hecho... Bueno, yo sé, a la edad que has llegado, obviamente te lo voy a preguntar Pero yo sé que no El hecho que tú, pues prácticamente solo caminaste a los cinco años No caminaste, que has dependido de una silla de rueda Eso no te ha dado voz Y porque tú eres un ejemplo de vida Tú eres un ejemplo Eso no te ha dado voz como mucha gente que toma algunas decisiones tontas, estúpidas No te ha hecho voz que caiga en depresión o algo O sea, por mucha gente que con algunas cositas, ¡pah!, se desmayan No tienen esa capacidad, ese carácter para poder enfrentar a la vida en diferentes circunstancias No, fíjate, gracias a Dios, yo he sido una persona que he aceptado Me he aceptado como soy Dios sabe las cosas que hace Y yo he aprendido que las limitaciones son más mentales que físicas Entonces he logrado salir adelante, sí Bueno, te voy a entregar este bono para que vayas al supermercado de la colonia Ahí está, mire Gracias A nombre de HCH que hoy también está con ustedes Celebrándoles el día de Lustrabota Bueno, muchas gracias, señor Eduardo Maldonado Gracias HCH por este gesto Y muchas gracias, estamos muy agradecidos ¿Ustedes son HCH, Iván? ¿Siempre que vengo a Lustrabota para todos? 100% 100% HCH Bueno, disfruta Ok, gracias Y que la pases bien hoy Gracias, Neto, muchas gracias Les voy a preguntar, ¿alguno de ustedes? No No, ninguno se impide el codo, no Como dijiste vos, veteranos de guerra, pero Ojo con mi celular Permítame, Kami Me pueden peinar el teléfono aquí Hay que andar activos Unos a la bulla, otros a la cabulla Hay que andar aquí Si no lo dejan a uno, sirvando en la lona, como dicen ¿Vallá a Tagallo? ¿Ah? ¿Acá? ¿Vacué? ¿A dónde? Porque aquí están lustrando zapatos Vallá a Tagallo, que tienen cuidado Tranquilo, tranquilo, acá ¿A dónde? ¿Acá? Aquí estoy, ¿con quién tengo el gusto? Leonardo Alonso Fletes Marco Alonso Fletes Leonardo Fletes ¿Mucho tiempo? Uy, de añale ¿Cuánto tiempo? De la edad de 10 años ¿10 años también? Sí ¿Y tiene? ¿Ah? ¿Y cuántos años tiene? 7, 8 Tiene 68 Tiene 68 Venga para acá Fletes Tiene 68 años de trabajar En esto Acá, aparte de mí Que viene la mía ¿Sí? En esto De lustrar De lustrar zapatos Le di Le di sus Projeciones a mis hijos ¿Sí? ¿Con estos clases, sirve? Con estos, sí Son projecionales A puro lustre ¿Y sigue todavía? Sigo todavía con mi señora ¿A usted también? Si le dejan esto Se muere Porque le gusta Ah, sí Claro Yo me muero Si no Bueno Si no estoy con el oficio Aquí le entrego El nombre de HCHMIR Supermercado de la Colonia Vale, gracias Para que vaya usted A comprar ahí Vaya, gracias Mira en piedra Compre ahí, ¿verdad? Sí, correcto No hay problema Vaya Estamos en vivo Venga Mucho gusto, gracias Que estamos celebrando El día hoy de lustrar zapatos Véngase para acá Ya vamos también Acá estamos Eh, ¿con quién tengo el gusto? José Dolores Peralta José Dolores Peralta ¿Mucho tiempo también acá? Eh, 28 años 28 años ¿Aquí está en Pedro? Soy de los más Uno de los más nuevos Ah, ¿usted es uno de los más nuevos? Sí, porque fíjense que estoy viendo Que la mayoría tienen 30, 35, 40, 42 años Estoy viendo así Chepe es el único que tiene 42 años Chepe loco, ¿qué le dice? Chepe loco, ¿tiene cuántos años? 42 años ¿El más viejo? Sí ¿Y usted cuántos hijos tiene? Yo tengo 8 ¿Los crió aquí? Sí, con este trabajo O sea, tengo 4 míos Y 4 que eran solo de mi doña Sí Y yo le ayudé a criárselos todos Bueno Aquí le entrego, miren Para que vaya a supermercados La colonia Gracias, muchas gracias A celebrar el padre Muchas gracias a don Eduardo Muchas gracias a don HCH y a usted también Que se ha sacrificado para venir acá donde nosotros A esta celebración Donde estamos muy contentos con ustedes Bueno, gracias Gracias, feliz día Feliz día, que la pasen bien Más de usted va No, hombre ¿Con quién tengo el gusto? Manuel Arevalo Manuel Arevalo ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, Manuel? Mucho tiempo aquí también ¿Cuarenta y tres? ¿Cuarenta y tres? ¿Cuarenta y tres años? Todos son veteranos de guerra Todos son veteranos Todos son veteranos de guerra, miren Ahí están las cámaras de HCH, miren Ahí está, en hable como habla, eh Veteranos de guerra, papá Cuarenta y pico Bueno, 43 años de estar derrumbando reata ¿Usted también le ha ilustrado zapatos a personajes aquí en el Pedro? A todos, hasta al alcalde ¿Sí? A Calidonia, todos esos Todos esos han venido acá Sí, todos los hemos ilustrado ¿Se han portado bien con ustedes? Sí, hombre Calidonia Se han portado tranquilos Todos, ¿eh? Todos Sí ¿Va a pasar? Permítame acá que va a pasar el hombre ahí Bueno, le entrego Nos vemos, mucho gusto Aquí también le voy a entrar a usted, miren Supermercados La Colonia, miren Para que vaya a comprar ahí, miren Así es HCH Gracias HCH HCH también le celebra el día a ustedes A los lustrabotas Gracias por todo lo que lo han apoyado Sí, ¿verdad? Sí Bueno, a la orden A la orden Celebren el día de hoy Sin alcohol Cualquier día Cualquier día, no hay problema Nos falta uno ¿A quién nos falta? Ah, este es el hombre Está lustrando zapatos al hombre, miren Termine ahí, no se preocupe Está lustrando zapatos al hombre ahí Kevin, ahorita aquí Ahorita, sigue lustrando los zapatos ahí Permítame Vamos a terminar aquí Hable como habla Televisión Digital Actualidad desde San Pedro Sula Hoy celebrándole el día a los lustrabotas Viaja con agencia de viajes Mega viajes Aprovecha nuestras diferentes promociones España, Inglaterra, Estados Unidos Estados Unidos y muchas más Visítenos en Tegucigalpa Centro Comercial La Alhambra Boulevard Centroamérica Y en San Pedro Sula Edificio Fasquel Barrio Barandías Primera calle Segunda y Dos Avenidas Así que O también llámenos al 9731-0722 9731-0722 O al 9731-0490 9731-0490 Síguenos en Instagram Y en Facebook Como Mega Viajes HN Así que Compre su pasaje Barato, baratío Precios especiales Promociones En agencia de viajes Mega Viajes Vamos a En este momento Así que Mega Viajes Que está ubicado Donde ya les dije a ustedes En San Pedro Sula Edificio Fasquel Tercera Avenida Primera y Segunda Calle Así que estamos llegando ya Al final de actualidad Aquí está el hombre Va El último Seguimos Allá Solo el otro Venga acá Solamente le entro Su nombre Hermis Amica Rodas Hermis Amica Rodas Aquí le traigo Una tarjetita También de supermercado Gracias La colonia Gracias Me siento agradecido Feliz Porque Yo hoy Tengo cinco años De estar aquí Cinco años Cinco años De estar aquí Y más nuevo Y gracias a Dios Estoy Porque ellos Me han apoyado Y gracias Disfrute Feliz día Gracias Hoy es día Nuestra bota Y HCH También los ha celebrado Con ustedes Y hemos llegado al final Televidente De habla como habla Televisión digital Aquí Desde San Pedro Sula En la cuarta avenida Frente a la municipalidad San Pedrana Con estos hondureños Que también juegan un papel Importante Que son humildes Hondureños Que también Desarrollan este trabajo Como emprendedores En la cuarta